Me siguen a mí más mujeres y yo lo entiendo perfecto, pero pues obviamente se quieren enterar de qué pasó o no, por qué pasó esto, cómo pasó, yo subí un video, pero creo que como que no les quedó a todos bastante claro, o más bien querían que, ¿cómo se dice? ¿Cuál gatito? Ah, el juego todavía falta, parece, ya lo habíamos jugado, vamos a dejar que pase más tiempo para que se nos olvide la mayoría, pero bueno, como les decía, bueno, voy a platicar un poquito de este tema, para los que no lo saben, los pongo en contexto, bueno, hace unos días, pues yo estaba normal, tranquilo, acá en la calle, y prácticamente había salido a comprar unas cosillas y de repente mocos, que me llega una notificación a mi teléfono, entonces pues yo sí me saqué de pedo y dije, pues qué onda, porque la notificación sí era un poquito rara, nunca me había llegado una notificación así, que pues obviamente me estaba avisando que alguien había tratado de, bueno, no había tratado, alguien había iniciado sesión en mi Twitter, no me esperaba que, pues se fueran a meter a la cuenta de Twitter, ¿no? Y pues sobre todo, pues que fuera una morra loca, y digo una morra loca con todo respeto, con todo respeto, va, empezaron a subir fotos mías, obviamente, pues privadas, cosas que no se debe de hacer, cosas que obviamente, pues está mal, ¿no? Está mal, todo este pedo empezó por una niña con la cual yo cometí el error de contestarle un mensaje, hagan de cuenta, así como ustedes, chicas, me mandan mensaje de, hola Goner, me encanta tu contenido, para no hacerse las tan largas como que supo abordarme, me aplicó la chida de, oye, o sea, es una invitación a salir, pero no me dijo así como tal cual, vamos a salir, ¿no? O sea, como si fuera una cita, ¿no? Al contrario, más bien me dijo de, oye, ¿me acompañas a tal lado? Es que yo sé que, pues, tú a lo mejor, pues te puedes divertir, porque puedes grabar por ahí un video, bla, 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 ¿no? Yo obviamente, pues digo, ¿no? Digo, no, es como que me sé para todas, pero pues ya me sé varias, y pues luego, luego sabía para dónde iba la tirada, pero miren, yo no me voy a hacer también tonto, ¿no? También la niña se me hizo bonita, se me hizo linda, ¿va? Entonces sí me llamó la atención, entonces es muy difícil que yo tenga una novia por mil cuestiones, una, este tipo de cosas, pues, de morras locas, ¿no? Porque obviamente, si empieza a pasar esto, la van a empezar a molestar, la van a empezar, si a mí me ven como me están acosando, entonces, ¿ustedes qué creen que si yo llego, un ejemplo, a subir una foto en Instagram, o le llego a presentar en un video, obviamente luego, luego van a querer buscar quién es ella, y le van a empezar a estar metiéndose en sus cosas, que pues no, no está chido, ¿no? La neta no está chido. Su idea era, pues sí, empezar a salir, se empezó a portar linda, porque fuimos a comer, y pues ya normal, comimos y todo, y pues yo iba a pagar, y me dijo, no, 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 yo si quieres pago, y le digo, no, pues no tengo pedo, ¿no? Dices que yo te invité, y yo, pues sí, pero pues yo estoy acostumbrado a pagar, ¿no? O sea, a lo mejor una mujer tiene la iniciativa para invitarte a comer, va, gracias, los que tengan, bueno, si tú eres una mujer así que tienes de dar el, la iniciativa de dar el primer paso, no hay problema, hay vatos que sí les gusta eso, hay vatos que no, el punto de ello es de que sí, sin pedos, me invitó, este, a, pues a salir, prácticamente, y me dijo, yo pago. Total que, a final de cuentas, como era muy terca, terminamos pagando mitad, mitad, y mitad, va, era una comida equis, o sea, no era como de, ay, Dios mío, no, una comida equis, va, fuimos, de hecho, a, esta, ¿cómo se llama? Parque Delta, no la fui a dejar a su casa, ella dijo que, pues, se podía ir sola, no era tan noche, eran como las seis de la tarde, ella fue a su casa, yo a la mía, y, ¿qué les gusta? Dos días, me mandó un mensaje de, hola, oye, pues nada más quería preguntar, así directa, quería preguntarte, pues, si te la pasaste bien, y yo, pues, sí, estuvo chido, eh, oye, y, ¿te gustó? Y yo, la salida, me dice, no, o sea, yo, 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 como persona, ¿te gusté? Así me lo preguntó por WhatsApp, yo ahí todavía no sabía sus negras intenciones, entonces, esta niña, no sé cómo lo tomó, bueno, salimos de nuevo al otro día, va, prácticamente repetimos lo mismo, salir a comer, va, nada más que esta vez, no fue ahí, fue a, ¿cómo se llama? Mundo E, va, fuimos a Mundo E, total que ya, de aquí para allá, bla, 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 comer, bla, 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 nada más que esta vez, esta niña, pues, sí, era como más empalagosa, físicamente, lo bueno, es que, pues, ahí, así, directo, así, me lo dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, es que, pues, yo te sigo, estás un buen, si me gustas, me llamas bastante la atención, y, pues, la neta, pues, quiero ver hacia dónde va esto, entonces, yo sí le dije, no es mal pedo, pero yo, la verdad, ahorita no tengo tiempo para una relación, no quiero sonar acá como soberbio o algo así, pero, pues, es que es neta, y, sí, me dijo, entonces, ¿para qué, pues, me aceptaste el salir? Y, pues, yo sí me quedé así, como, ¿de qué pedo, no? Pues, te acepté porque, pues, tú me dijiste, vamos a salir, y me dice, pues, entonces, ¿qué a todas las que te dicen, vamos a salir? ¿Les dices que sí y salen? Digo, no, obviamente no, pero, pues, obviamente, digo, si te invita a salir, bueno, si te acepté tu salida, es porque, pues, yo entendí que, pues, quería salir, y, pues, quizá divertirte a platicar o quizá conocerme como persona, ¿no? Como que el youtuber o lo que quieran, ¿no? Blah, 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 y hasta ahí. Obviamente, pues, digo, no nos hagamos tontos, ¿no? Sí, nos gustamos y todo, pero yo no iba con el afán de buscar una relación. Muchas veces se dice, bueno, ¿no? Pues, ya sales, pero porque ya sabes hacia dónde va la tirada, ¿no? Pero con ella no fue esto. Entonces, prácticamente, ella, pues, me dio a entender eso, de que ella sí buscaba eso. Yo le dije, yo no busco eso, ni contigo ni con nadie, no me lo tomes a mal, estás muy bonita y todo, blah, blah, blah. Esta niña no es ella de dinero, sus papás son de dinero, va. Esta niña trae carro, trae la típica de sus selfies con el iPhone. De hecho, estoy, se los juro, estoy a dos de estas niñas que, digamos, cuando se visten su físico, se les marca mucho, porque, pues, sí tiene físico llamativo, pero no de esas chicas que, por ejemplo, con que se les marque, me refiero a que traiga un super escote, una minifalda. No. El punto de ello es de que, pues, obviamente, pues, sí llamaba la atención. Entonces, yo notaba que cuando íbamos, pues, ahí en la plaza, la voltean a ver, va, o sea, llamaba la atención de los vatos. Y, pues, obviamente, luego, luego se ve su mirada toda morbosa de los vatos que andan por ahí, ¿no? O sea, ni siquiera es así como un poquito, eh... Entonces, total, yo le dejé eso en claro. Según dijo, no hay pedo. Bueno, entonces salimos y, pues, lo que se dé, ¿no? Yo le dije, pues, bueno, ¿no? Va. Ese día en la noche me empezó ya a marcar. O sea, ya no nada más era de que, pues, me estaba como presionando, sino que ya también me empezó a estar llamando. Ese día en la noche me empezó a marcar. Platicamos un ratito. Me empezó a platicar de sus problemas. Al día, al otro día en la mañana me marcó como a las 7 de la mañana para, pues, oye, hola, y, pues, porque va empezando su día. Ella creo que fue a la escuela, no sé. Pero, pues, yo estaba acá en el quinto sueño, ¿no? La neta, le contesté. Ni sabía qué pedo. O sea, le contesté nada más por... Después, en la tarde, me volvió a marcar. Hola, ¿cómo va tu día? Y yo le dije, pues, es que no he hecho nada. Desde que me marcaste, cuando me marcaste estaba dormido. Y ahorita que me estás marcando, pues, me despertaste. Dice, o sea, ¿sigues dormido? Yo, pues, sí. Y me dice, ¿a poco no has hecho nada en todo el día? No. Y me dicen, pues, es que yo ya hice varias cosas. Y, pues, ya fui a la escuela. Ya fue a pagar lo de mí. ¿Qué dijo? Bueno, pagar su escuela, ¿no? Su inscripción, lo que sea, ¿no? Entonces, este... Pues, yo sí me quedé así como de, pues, bueno, pues, qué chido, ¿no? Yo sentí eso como de, pues, eres bien huevón. O que no estás haciendo nada. Y yo sí le dije, pues, es que la neta, pues, yo, pues, vivo de noche. Todas mis cosas que yo hago son de noche y en la madrugada. O sea, hablamos como 40 minutos. Porque esta niña, no sé cómo le hace, pero te saca una plática larguísima. Lo que se supone... Nada más te hablaba para pasarla bien y que decíate un bonito día. Y pinche bonito día que te lo dice como, pues, 40 minutos, ¿no? Ya el pinche teléfono, ya me estaba hasta sudando la oreja. Y el teléfono ya estaba bien perro caliente de que, pues, ya, o sea, ya íbamos un rato hablando, ¿no? A mí sí me gustan las morritas que son así. Pero cuando yo les digo, sí me gusta, sí, para una relación. Sí, pues, yo no te digo eso. Porque sí le dije que me gustaba, pero le dije, claro, yo no quiero una relación formal ni nada de eso. De hecho, yo no le dije, no quiero ni siquiera, pues, un chingada costón ni nada. No, 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 nada de eso. Neta que no suena así. Porque no. En la noche me marcó, pero ya no le contesté. De hecho, estaba jugando, los que me han estado viendo, el de The Space, el streaming. Ahí ya no le contesté. Me marcó como seis veces, así, seguida, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Eso sí me molestó. ¿Por qué? Porque estoy 100%, 200% seguro que ella sabía que yo estaba transmitiendo en vivo. Porque ella me dijo, te veo en todos lados, te sigo en todos lados. Justito cuando acabó el... Y esto no se me va a olvidar. Justito cuando acabó el streaming, luego, luego, me vuelvo a marcar. Entonces, ahí yo sí, pues, sí, supe qué pedo. Porque dije, ay, qué casualidad, ¿no? Qué perra casualidad de que acaba el streaming y me marca. Y yo le desvíe la llamada. Uy, no hubiera hecho eso. Se los juro, no hubiera hecho eso. Primero me mandó una nota de voz que duraba como cuatro minutos, cinco minutos. Yo la dejé en visto. Desde ahí yo veía algo malo y después me mandó un mensaje largo de... Hola, oye, yo sé que voy... ¿Cómo me puso? Yo sé que voy muy rápido y todo. Pero, pues, es que la neta quiero que sepas que, pues, sí, me gustas mucho. Y que puedes contar conmigo para todo. Para las buenas y las malas. Si algún día quieres que platiquemos. Si algún día necesitas platicar con alguien. Porque yo he visto que... Bueno, ustedes han visto que en mis... En estos streamings luego, pues, sí me veo estresado. O cosas así. O por lo que pasa en mi casa. Por este tipo de... O sea, es cagado. Me dice, por si quieres platicar o algo así referente al estrés que te... Que te genera esta chica que te hace brujería. Toda me dice, la loca esa que te hace brujería. Y yo así como de... Qué... Qué ironía que me digas que... Pues, esta vieja está loca. Cuando tú haces... No le contesté. Hasta el otro día le contesté. Me marcó de nuevo como a las 7 de la mañana. Yo ya sabía para qué era su típico de... Hola, buenos días, bla, bla, bla. No le contesté. ¿Marca mi teléfono? Pues, no contesté. Eso sí no contesté. No por mal pedo. Sino porque no escuché el teléfono. Y después me empieza a marcar. Pero por las llamadas que puedes hacer de... De... Instagram. Entonces, pues, yo sí. O sea, eso sí me... Me empezó a... Pues, a vibrar igual el teléfono. Pero suena de otra manera. Entonces, yo sí. O sea, sí lo escuché y dije. ¿Qué pedo, no? ¿De qué es ese sonido? ¿Por qué ese tono no lo tengo yo ni registrado ni nada, no? Nada más escuché y dije. ¿Qué pedo, no? Entonces, este... Pues, obviamente, pues, ya vi. Y era ella. Y yo dije. ¿Qué pedo? ¿Por qué me está marcando por aquí? Entonces, agarré mi teléfono. Le marqué yo. Y le digo. ¿Qué pasó? Y me dice. Ay, hasta que te vengas a contestar. Te estoy marque y marque desde ayer. Y yo así. Sí, ya sé. Dice. ¿Cómo que ya sabes? Digo. Pues, sí, ya sé que me estás marcando desde ayer. ¿Y por qué no me contestabas? Neta eso. Así como neta se los... Se los estoy diciendo. Ah, ¿y por qué no me contestabas? Yo así como de cualquiera. Luego, luego, sabes que es un foco rojo. De que esta niña es súper intensa. Va. Entonces, obviamente, yo sí me quedé así como de. ¿Qué pedo? Y le recalqué. Oye, no me lo tomes a mal. Neta, te lo digo con todo el respeto posible. Pero tú y yo no somos novios. Te lo creyeras y, pues, de plano, no te contestarán en tres días, cuatro, quizá. Y dices. Bueno, no. A lo mejor le pasó algo al güey, ¿no? A lo mejor ya se, no sé, se estaba bañando y se resbaló y se pegó en la cabeza y se quedó ahí con el culo al aire. Pero, pues, no, no es eso. Entonces, yo desde ahí, pues, sí dije. ¿Qué pedo con esta morrita, no? Le dije. ¿Sabes qué? Ya estuvo. Va. Tú y yo no somos nada. Tanta, ¿no? Me colgó. Ahí voy yo de pinche menso a marcarle. Oye, ¿me colgaste? O se cortó. No, sí te colgué. ¿Por qué me colgaste? Pues, porque eres bien intenso. Y así de, no mames, qué pedo. Se los juro que sí me quedé así como de qué pedo con esta vieja. Ahora, pues, me la volteó, no sé, ¿no? Entonces, ¿y por eso ahora todos saben que tienes tres piernas? No entendí eso. Bueno, como se los digo, me la volteó, ¿no? Que yo soy el intenso. Entonces, pues, yo sí me quedé así como de qué pedo, ¿no? Entonces, yo, yo, la venta de decirle, dije, ¿sabes qué? Mira, ya mejor aquí le dejamos. Muchas gracias por tu tiempo. Me la pasé súper chingón. No te vuelvo a ver. Sí, está bien. De todas maneras, pues, ya tenía, como me dijo, ya había entrado a mis clases de no sé qué madres. O sea, me dio a entender que ya no iba a tener tiempo para salir. Y yo, ah, está bien. No te lo pregunté. Hubo una vez que iba a hacer un streaming. Y en estos días que, pues, dije que iba a hacer streaming y no lo hice. Fue porque me llegó su llamada de ella. Va, me llegó su llamada. Y no fue una llamada corta. Así, real, me empezó a decir, oye, primero que todo, antes de que me digas algo, no me vayas a colgar. Quiero decirte que, pues, primero pedirte una disculpa. Me equivoqué. ¿Sabes qué? La neta, pues, no sé cómo tratarte. Me gustas mucho, pero de verdad, pues, sí, sí sé que, pues, tengo un problemilla ahí de que soy muy directa. Y luego sí soy muy acaparadora de tiempo. La verdad, a mí me gusta que me dediquen mucho tiempo. Va, entonces, pues, yo le adentro así y le dije, ok, entiendo esto, pero, pues, volvemos a lo mismo. Tú y yo no somos nada. Y aunque lo fuésemos, yo no soy para poderte dedicar todo el tiempo. Porque, pues, la neta, en el día duermo y en la noche grabo. Entonces, ¿en qué momento? A duras penas tengo tiempo para mí y para mi perro. Y eso porque, pues, vive conmigo. Va, entonces, este, me dice, no, pues, es que no se trata de eso. Mira, lo que podemos hacer es, si quieren, si quieren, bueno, si quieres, pues, para vernos. Todavía me dice, si quieres, para vernos, yo voy a tu casa. Entonces, yo le dije, o sea, ¿cómo? Me dice, sí, o sea, para que tú no tengas bronca. Así me lo puso. Así como se lo voy a decir, así me lo dijo. Si quieres, yo voy a tu casa. Y, pues, para que no tengas problema de que estás dividiendo tus tiempos, mientras tú estás dormido, pues, yo me quedo ahí. Y yo así como de, ¿aquí en mi casa? Dice, sí. ¿Y qué vas a hacer o qué? Me dice, pues, estoy en mi teléfono. Así, o si quieres, pues, juego con frijol. Porque sí sabe, obviamente, cómo se llama y todo, ¿no? Y yo le dije, no, pues, este, pues, no, no hay necesidad, la neta. Todavía le eché la culpa al pinche frijol. Y yo le dije, no, porque frijol es bien mamón y la neta no me deja meter aquí morras, ¿no? Es bien mamón capaz y me corre con ellas, ¿no? Entonces, pues, no, le tengo que pedir permiso y, pues, no, no, no quiero pedos, ¿no? Entonces, me dijo, bueno, está bien. Me compré algo. ¿O puedo ir a dejar? ¿A mi casa? Sí. No. ¿Por qué? No. Me dice, ay, pues, ni que, pues, fuera a estar ahí en tu casa cada rato, ¿no? No te voy a acusar o algo así. Digo, no, sí, yo sé, tal. Digo, no, yo sé que no. Pero, pues, de todos modos, no, no, no me gustaría, ¿no? Total, ya le dije, ¿sabes qué? Pues, no, no me des el regalo. Se me hizo grosero. Yo la neta ya no pensaba verla. Pero se me hizo grosero dejarla así. Entonces, me quedé de ver otra vez con ella para recibir el regalo. Total, me lo dio. Y la neta, tengo que reconocer esto. Se portó muy, muy linda. De verdad que sí. Suena chistoso, pero hasta parece como si hubiera conocido a otra persona. No fue nada de lo que se había portado antes. Al contrario. ¿Saben qué pienso que hizo? Esto, se los juro que hasta siento que se puso a ver un recopilatorio de todas las veces que he llegado a mencionar de cómo me gustan las chavas. Cosas de ese estilo. No sé, en la vestimenta, en la imagen, su manera de ser, cosas así. Porque sí lo he llegado a mencionar cuando ustedes me preguntan. No me dijo cuándo nos volvemos a ver ni nada, ¿no? Ya total, acabó el día. No me marcó, no nada. Y como a los dos días, compré otra cosa. Y yo así como de luego, me dice, pues, si quieres te veo. Porque ya sé que no vas a querer que vaya a dejártelo. Entonces te veo si quieres y te lo doy. Y yo sí le dije, no es mal pedo, pero si realmente quieres verme no hay necesidad de que me estés comprando cosas. Va. Me dice, no, pues te lo compro de corazón. Si no lo quieres, no te lo doy y ya. Yo, pues, no me lo de. O sea, neta, no lo digo mal pedo. Me dice, ya ves cómo te enojas de tada. Digo, pues, no, pero es que neta, luego sí como que parece que compras cosas ya para verme. Como si tú pensabas que no te quiero ver. Y sí, no la quería ver ya. Y me volví a ver con ella. Va. Esa vez, de nuevo, se portó muy linda. Y a partir de ahí, se los juro, se empezó a portar de otra manera distinta. Muy distinta. Salimos otras tres veces. Esta niña parece, se los juro que pareciese como si, como si hubiese cambiado al 100%. Porque todo lo que a mí no me gustaba, lo, lo, lo dejó de hacer. Y las cosas que a mí me llaman la atención, lo empezó a hacer. Así de un día a otro. Entonces, pues, todo iba mejor. Pero sobre todo porque se suponía, se suponía que ella ya sabía que, pues, la neta, yo no quería nada, pues, serio. De hecho, a lo mejor cuando ustedes escuchan que alguien te dice, no, pues, yo no quiero nada, serio. Lo primero que piensas es, pues, bueno, nada más que ir acá como a andar de... Yo creo que pensó eso. O no lo sé. Y yo pienso que por eso me estaba, duri, dale, duri, dale. Vamos, voy a tu casa. Va. No quiero sonar como el único vato del planeta que va a decir, yo no me meto, o sea, de que pensamos todo el tiempo en... Se los juro que cuando me marcaba, ya no era así como de, ay, vale, verga, otra vez esta morra. No, al contrario. Se sentía, pues, su llamada distinta, que realmente, realmente se estaba preocupando por mí. Entonces, yo pensé y dije, no, pues, a lo mejor esta morra bajita la mano, en vez de decirme, sí, no quiero nada, pero poco a poco va a caer a aplicarla, de poco a poco va cayendo. Poco a poco. Porque, pues, digo, me doy cuenta, la neta, me doy cuenta. Y digo, no, es como que quiera sonar como que, ay, todas me buscan, o, ay, que tengo un chingo de mensajes de morras y todas se mueren por mí. No, 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 para nada, para nada. Bueno, ahorita, ¿quién sabe? Porque, neta, sí tengo un chingo de mensajes ya. Antes sí me mandaban algo, pero ahorita ya mucho más, obviamente, por lo, pues, digo, no soy tonto de la filtración, ¿no? Pero esto fue antes. Entonces, ¿cuál fue el problema que detonó todo? Y de repente me dice, oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Porque, pues, la neta, o sea, cagado, me pregunta, pero me dice, oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Porque, pues, vamos a ir con una de mis amigas, va a tener una peda en su casa porque no va a haber nadie. Entonces, pues, su casa parece un palacio y, pues, vamos a ir para presentarte. Y yo sí me quedé así como de, para presentarme a quién o qué. Me dice, bueno, con mis amigas, pues. Entonces, pues, yo sí me, o sea, yo, yo, yo lo entendí así como de, o sea, me quieres presentar con todas tus amigas de que soy qué. Y me dice, ay, me choco cuando te haces tonto, te haces el tonto. Y yo, no, es que neta, pues, dime de qué, o sea, me vas a presentar como qué. O sea, yo no quería decir como novio. Y ya yo creo que tampoco lo quería decir, pero quería que se diera a entender porque me di cuenta. No me pregunten cómo, porque de verdad, esto hasta me da pena decirlo. Pero me di cuenta que esta niña ya se había puesto a decir que ya teníamos una relación formal. Entonces, obviamente, pues, a mí sí me molestó eso. Porque, pues, imagínate que tú de repente andas diciendo, sí, ando con esa morra y la morra ni siquiera sabe, ¿no? Nada más sale contigo porque son amigos. Pero tú lo andas diciendo los cuatro vientos. Entonces, obviamente, pues, si me enteré, ustedes me van a decir, a lo mejor y nada más te iba a presentar con sus amigas, ¿no? Fuerzas tienen que ser como novio, ¿sí? Lo sé y lo entiendo. Pero yo sé cómo me iba a presentar porque ya me lo habían platicado lo que andaba diciendo esta niña. ¿Va? ¿Por qué? Porque ya la conocen sus amigas y una de ellas resulta. Ay, es que bueno, esto no sé si vaya. Bueno, ojalá que no haya un problema con que esté contando. Mira, chicas, si estás viendo, si ves este video, discúlpame. No, obviamente, no estoy diciendo tu nombre ni nada. Espero que no te vaya a meter en un problema con ella. De verdad que no. Espero que no, de verdad. Y sí, discúlpame. Es que si no platico esto no van a entender. Es como que la pieza del ego que falta para conectar todo. Y pues sí. Esta niña fue la que me dijo. Oye, es que esta niña, bueno, esta chica. Ya iba a decir su nombre ahí. Y es la que anda diciendo que son novios que ya llevan tiempo saliendo y todo. Que dice que ella te compra cosas porque tú se las pides. Y encima, pues dice que tú andas con ella porque ya te diste cuenta que ella tiene dinero. Y lo que tú, pues, estás metido en YouTube es porque, pues, ya te quiere salir o no te va bien. Entonces, por eso buscaste una morra que tenga dinero. Aprovechando de tu imagen que tienes en YouTube. Entonces, te quiere presentar porque a nosotros nos dio curiosidad. Bueno, en este caso a las chicas. A nosotros nos dio curiosidad. Pues a ver quién eres. Porque una cosa es que te veamos en redes sociales. Pero la neta, pues no le creímos nadie porque, pues, no tiene fotos contigo. No tiene pruebas. No tiene nada. Nada más es su palabra. Entonces, queríamos ver si sí te iba a llevar. O le marco y me dejó. No me colgó. Me dice, ay. Pues me hubieras dicho entonces para no perder el tiempo ni estar gastando dinero en ti. O sea, me decía antes, ¿cómo me decía? Bebé. Y ya me decía, ¿cómo me dijo? Me dijo un término que es como creo que de otro país. ¿Cómo me dijo? Déjame de acuerdo. Guacho. No sé de dónde chingados es esa pinche palabra. Nunca la había escuchado. Disculpenme si estoy diciendo groserías. Es que me acuerdo. Y, pues, me da coraje. Me quitó el Twitter. Porque lo que ella buscaba era, ya tenía mis fotos. Hagan de cuenta, les digo, puedes sacar. Y, o sea, accedió a mi nube. Todo el mundo sabemos que es la nube, ¿no? Donde, pues, es como, digamos, tu memoria interna que tienes almacenada en internet. Yo soy de tomarme fotos, porque yo mucho tiempo, como estuve internado en el hospital, y, pues, llegué a un punto que ya me veía súper, 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 súper flaquito, en tal punto que estaba en los huesos. Y, obviamente, conforme fue cambiando mi cuerpo, fui ganando peso, pues, obviamente, me fui sintiendo yo mejor con mi persona. La verdad, yo soy una persona que se quiere mucho físicamente y mentalmente. Se acepta como es. Entonces, está contento con su imagen y, sobre todo, porque siento yo que se me dio otra oportunidad. Porque se suponía que yo ya tenía que, pues, quedarme ahí en el... Desde que me balasearon, ya desde ahí ya tenía que haber ya... Gracias. 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 Gracias por ver el video.